Yo cortare el video luego Ah Es mas mono Saco los barriles, es lo único que hace ¿Por qué alguna vez dura tantos barriles y luego no? Porque lo peto cuando quiero Ah Y yo me curo, mira ¿Qué te has comprado? Dos dorans, pues lo mismo que yo Pero yo mágico ¿Cuál es con una pene tú? Hombre, claro Lol, no podía, tío Y te has tirado a lo loco Qué animal Bueno, bueno, ya hablaremos ya Ya hablaremos cuando tenga El ultimate Nada, ya verás que gracia te va a hacer Hijo de puta me ha robado la Me ha robado la droga Ayy Esa droga poderosa que circula en la ciudad Lol Lol Uff Ole Ole 어 Tum 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 Buh Tumu Buh Uff Loool Lul ¡Lol! Puta, no me he dado cuenta Va, va, va Poder de habilidad, vamos a ver con qué empezamos Ajá, con un pico de la fuerte de Kay Empiezo bien, luego ya no sé cómo acabaré Pero de momento Ah, no me deja, vale Vale, vale Y ala, un especial para mi nuevo canal Que no sé cuándo haré Los vídeos me ocupan una barbaridad ¿Sí? Sí Los barriles ya empiezan a picar A ver esto Es que me los trago todos Vale, vale, vale Eso sí A ver Tú tienes mucho más farm que yo Lo, tengo dos niveles de más, a ver Lo, venga ya ¿Estás al 10? No, al 8 O sea, que he subido dos niveles de golpe, quiero decir ¡Oh! ¡Qué asustos! ¿Eh? Esta torre Ahí, reventando barriles Ahí, pierde farm, pierde el gordo Que te pierdas el gordo Es tope de chungo, tío De meterte la La mierda esa, tío ¡Qué lagazo! ¡Mierda! Estoy intentando meter un barrilazo mientras estabas de la... Joder, vaya rango tiene, ¿no? ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, no! ¡Qué fail de ulti! ¿Eso es el ulti? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Dios! Me podría haber tirado Vamos a ver Cómo va esto Vamos Uy, coño, que me muero, tío ¡Es la hora de las tortas! Puto graga Está colgado el nota ¡Mierda! Puto minion Pero, ¿cuánto rango tiene eso? ¡Uf! No sé, pero yo te voy a paumear barriles aquí a punta para ¡Va, hombre! ¡Va! ¡Madre mía, chaval! ¡Cómo la parte! Graga es el borrachillo ¿Sabes la putada? No estoy farmeando nada de nada, tío Porque estoy con los barriles para arriba y para abajo ¿Me lo parece a mí o con la nueva temporada? ¿Qué? ¡Hostia! Los minions magos y los otros Están más lejos No sé, no sé ¿Están más lejos? Sí, en plan Si uno se paran aquí O sea, a lo mejor han hecho una configuración o algo Está así de por delante ¡Chun! ¡Chun! ¡Lol! ¡No! Se pone ¡Hoy hay dos por uno! No me ha tirado el barril que puedo ¿Cuánto se recupera este bicho? ¡Tuyo! Mira, yo tengo una habilidad Tú por ahí no te vas a poder acercar ¡Venga, va! Vale, vale, vale Estamos fuertes, estamos fuertes Para los que estéis viendo el vídeo Primero de todo Me priorizo el barril Y luego dependiendo ¿No? De cómo vaya un poco la partida Nos priorizamos la... El golpe de cuerpo O la... La furia ebria El golpe de cuerpo Sí, tío Mira, mira, mira mi cuerpo Y bueno Tampoco uso mucho a Gragas, ¿no? Pero... Es lo que hay que hacer Ufar poco a los personajes No... No os vicieis, ¿eh? Madre mía ¡Ostras! Es que estoy vivo ya ¡Uy, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale Va, si me superas de dos ni tres Vale, esto está ganadísimo Y bueno, hasta que empieces a coger equipo ¡Que sí, que sí! ¡Cómo me mola este, tío! ¡Joder, no te veo! ¡Qué asco! ¡Ya sé que para dónde vas a ir! Eso es por culpa de la grabación, ¿eh? ¡Cuál es! ¡Coño! ¡Que te trajes el barril! ¡Te he dado! ¡Ay! ¡No! ¡No puedo jugar así! ¡No! ¡Mierda! ¿Y ahora qué hago? ¡Vale, dale! ¡No! ¡Ah! A ver, ¿qué te estás comprando? ¿Te vas a comprar el... ¿Cómo se llama el...? ¿El...? ¿El...? ¿Huracán? No, ¿cómo se llama? ¿Huracán se llama? Sí ¿Te lo vas a comprar? Sí ¿Te dejes mis torres en paz de una vez? ¿Lul, no te he dado? No Voy más rápido yo que el barril Vale, voy a probar un nuevo combo Con Gragas Gragas es magnífico Vamos a ver qué tal Vale, vale Así llego más lejos con el barril, ¿no? Es cuando me lo marco ¡Hostia! ¡Tópame! ¡Uy! Tierra ¡Vale, mira! ¡Van aquí! Alguien se mueve más Buenas noches Buenas noches Bueno, eso ha sido tú ¡No! ¡Esplota barril! ¡Esplota! ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Es que hay un barril! ¡No! ¡Es el de la animación! ¡Pensaba que era él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pensaba, tío! Pensaba que era él Él Sí, eso Tú me entiendes, ¿no? He entendido, he entendido Pensaba que era él Coño El que lanza la habilidad ¡Hala! Vaya big file Y ahora me voy a Upgradear las botas Vale, perfecto Tu torreta ha sido destruida Ah, no, eso es con voz normal Y que ya me estoy motivando Vamos, traga, vamos Joril, justo a salir en segundo No, me jodas Que no voy a llegar No, 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 no Vale, bueno Va, hombre, va ¿Cómo la liamos? Gragas, el conquistador de mundos No sé si te has fijado Bueno, no sé si has cogido Gragas alguna vez No, nunca Son super graciosas, tío Las bromas que hace Y baila de una forma tan sexy Vale Luego te hago un bailecito sexy Tu equipo ha destruido una torreta Tomate la última Uh, sexy ladies Ir sacando el barril Ir sacando el barril Hostia, ahora ya sé que es imposible Va, hombre, va Que asco, tío En serio, esto me Me gusta nada Jugar unos a unos Va, hombre ¡Holo! Eso era el ulti, eh Madre mía, madre mía ¿Cómo reparten? Vamos, destruye ya Tengo que configurar bien esto, tío Porque a veces me ocupa mucho el vídeo Otra vez me ocupa super poco Esto ahora veré cuánto ocupa Me está molando el Gragas, eh Tendré que probarlo en 5x5 A ver Si, hasta el inhibidor destruido Si, pero a ti el inhibidor Realmente no te hace nada Necesito un trago Puto barracho Va, hombre Trae el del inhibidor Un pro En 5 segundos te mato Ah No Vaya Vaya epic file, chaval Que troleada Vaya Madre mía Por no ver, tío Que puto asco Vamos, chicos Vamos Vamos a acabar con Con esto ya No quieres destruir una web, tío Si puedes destruir desde hace media hora Que no puedo, tío Lo estoy intentando Uy Hombre, va Pero lo que no tenía minions, tío Si es la primera vez que llego La clave está en spamear Porque como tengo el liche La primera La primera habilidad quita más Hostia, está raro Es grande todavía No es grande todavía Vamos, estoy en paz Vamos, te hijo en paz Vamos, te hijo en paz Vale Vale No ha sido dentro Pero me vale Y se acabó, chicos Nuevo vídeo con Gragas No lo había usado Mucho Y espero que os haya gustado Victoria Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!